No es que trate de no chocarlo de aquí, mi amor. Vino, trate de no chocar el carro. Está recómodo, ¿eh? No te estoy grabando, mi amor. Lo que pasa es que estoy tratando de apagarlo, pero no... No es que te estoy grabando. Excelente. Pareciera como que eso es frisa. Que pareciera como que se frisa, porque le doy al botón de off y no me apaga. Así me hacía cuando estaba grabando a Diony, que por eso era que tú a veces lo veías. ¿Quitas la batería? Vamos a quitar la batería. ¿Sí? ¿Sí? Toda la vida se frisa, hasta la gente. Ahí va. Ahí va. Yo siempre te doy una... Yo siempre te doy una...